Seguimos este volumen 1 con canciones lindas, hermosas para dedicar Esto lo hace Robert Charles, tu abrigo Quisiera decirte que, si nada es para siempre y aprovecharé Por si un día te me vas Y una coba que pesa en la Carolina Tócale Fabio, Fior Villa, José Vargas El de la X, puro profeta Y las hermanas Ballesta Dada y Claudia El Gustavito, el Joy Frank y José Lito Puro Medor, el paraíso Y la luna me dijo que tu eras para mi Tata Yankee y Pipol, Fior Villa, José Vargas y a la X Y los hermanos Mendoza Estamos a lo profeta Todos tenemos un propósito querida El mío es cuidarte y quererte toda la vida Todos sabemos que el planeta es el que gira Pero el niño no gira si no me miran tu pupila Oye lo Brian Docky, Diana y Dania, las hermanitas de Oye lo Manuel Padilla y el bichita en Arpona Bolívar Oye Robert Charles, Arellano Visaje, Luisito Sampler, el chuchi puro chico sencillo de Bogotá ¡Aquí! Y la luna me dijo que tu eras para mi ¡Suena! ¡El yoro de Santa Caca! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! Dice que viene que yo quiero ser, ser tu abrigo mamacita No te vayas de mi lado Yo quiero, yo quiero ser tu abrigo mamacita Yo te digo no te vayas de mi lado Yo quiero ser tu abrigo mamacita Oye lo Cristian Rasta y D'Adelfo Oye lo Chiqui Caro y Cilebron Castro Lady Arca y sus vengadores Quiero saludar al Cachapo, Emilce, Indira y Giancarlo La Familia Unida Mamacita yo te digo no te vayas de mi ¿Qué? Yo quiero estar contigo Lady Black, el de la magia, el que produce No te vayas de mi lado Yo quiero estar contigo Valentín y su combo activado Vaya Mini Miranza Oye Camila Mejilla y Karen Padilla El día que me vas Aunque no pierdo la fe El mundo entero puede que se equivoque La vida entera contigo yo viviré Y les mostraré que somos diferentes No te vayas de mi